Hola alumnos, estamos nuevamente en una sesión más del curso de química para el grado de tercero de secundaria. Soy su docente Jerry Berti Zabat y en esta sesión vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto. Como entrada tenemos la materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Está sujeto a constante movimiento y transformación mediante fenómenos físicos y químicos. La materia se puede dividir en cuerpo, el cual se divide en partículas, las partículas se dividen en moléculas, las moléculas se dividen en átomos, los átomos se dividen en partículas subatómicas y las partículas subatómicas se dividen en quarts. Recuerden esta estructura del cuerpo, partícula, molécula, átomo, partícula subatómica y quarts. El cuerpo es una porción limitada de la materia, o es una porción limitada de la materia. La partícula es la porción pequeña de una sustancia que se obtiene por medio mecánico. La molécula es la partícula más pequeña que representa todas las propiedades físicas y químicas de la sustancia. Y se encuentra formada por dos o más átomos. ¿Qué quiere decir? Que un átomo va a ser más pequeño que una molécula. Y una molécula va a ser más pequeña que una partícula. En la pregunta que yo les decía, ¿cuál es más grande, una partícula o un átomo? La respuesta para esa pregunta, estamos viendo acá en estos momentos, donde nos podemos dar cuenta que la partícula es más grande que el átomo. No sé si tendrán alguna confusión de repente con las partículas subatómicas. Partículas subatómicas. Partículas y partículas subatómicas son diferentes. ¿De ahí qué podemos decir del átomo? Es la cantidad menor de un elemento químico que tiene existencia propia y que está considerado como indivisible. Pero, eso no quiere decir que puede estar conformado. Por ejemplo, está conformado con partículas subatómicas. Las cuales las podemos ver acá. Tenemos al electrón, al neutrón, al protón. Esas son las partículas subatómicas que conforman al átomo. Ahora, esas partículas subatómicas están conformadas por quarts. Los quarts, como su mismo nombre lo puede decir, son los que mantienen unidas. Son los que mantienen unidas para formar los protones, electrones y neutrones. Ahora, entre las tareas que les he dejado, les pedí que me investiguen 5 quarts. Y los quarts realmente son muchos. Yo solamente les pedí 5 para que ustedes tengan una idea de cuántos quarts pueden haber. Y cuáles conforman un protón, cuáles conforman un neutrón, cuáles conforman un electrón. Ahora, también he visto dentro de sus tareas algunas confusiones que han tenido. Sobre el estado de la materia y los cambios de fase que tiene la materia. En esta imagen representativa podemos ver el estado de la materia. Son tres. Sólido, líquido y gaseoso. El estado sólido de la materia, sus partículas están juntas. Tienen una forma. En cambio, el estado líquido, sus partículas están un poco más separadas y no tienen una forma. El estado líquido adopta la forma del recipiente donde está. El estado sólido, sus partículas están separadas y son independientes. No tienen una forma. Por lo mismo que sus partículas son independientes. Ahora, los cambios de fase. Tenemos el punto de fusión, punto de vaporización, punto de solidificación, punto de condensación, punto de sublimación y punto de sublimación inversa. Veámoslo aquí en la siguiente imagen. Podemos ver que del estado sólido al líquido se produce un cambio de fase llamado fusión. Del estado líquido al vapor, el cambio de fase se llama vaporización. Del vapor al líquido, el cambio de fase se llama condensación. Del líquido al sólido, el cambio de fase se llama solidificación. Ahora, del sólido al vapor directamente, se llama sublimación. Y del vapor al sólido, se llama sublimación inversa. En la tarea que yo les dije que era, ¿qué pasa si yo le aumento la temperatura a un bloque de hielo? ¿Qué cambio de fase ocurre? Muchos me han contestado los estados de la materia cuando yo les pedía el cambio de fase. Y el cambio de fase de un estado sólido, que viene a ser el hielo, a un líquido, sería la fusión. O en todo caso, si lo han entendido, de un estado sólido a vapor, sería la sublimación. Espero que este cuadrito les quede claro de la diferencia entre los cambios de fase y los estados de la materia. Muchas gracias, espero, si tienen alguna duda, que me la van a llegar al correo. Y espero sus preguntas con respecto a este video y sus comentarios. Muchas gracias.